En un pequeño país de América Central, de nombre Panamá, encontramos una promesa de atleta con una brillante carrera por delante. Yo ando en una misión de buscar a la chica más fit en Panamá. Una chica que entrene, que tenga condiciones, que aguante el entrenamiento y que realmente siempre es divertido entrenar en equipo. Entonces se me ocurrió, yo digo, ¿quién busco de primero? Y obviamente la primera persona que vino a la mente fue Isa, Isa Kudo, una pelada, súper informada, súper dedicada, súper bonita. Y me fui a CrossFit Pty a sorprender en el training y ahí fue donde la encontré entrenando a Sol y a otras amigas y le dije que vamos a entrenar. Mira recto, no rep, no rep. Isa! Yo era el día del training, empezamos con un poquito de CrossFit, posible el 1 de CrossFit, pero no lo entramos mucho, ¿no? Esa pelada, haciéndolo, saltando cuerda, brincando. Pero yo sabía que al comienzo iba a ser así, ¿no? El training fue súper sencillo. Hicimos una rutina de CrossFit y una rutina de Muay Thai. La de CrossFit era Boxioms, Kettlebells y cuerdas. Así que estamos calentando para entrenar. Estamos en el techo del Westin donde nos pega el sol. Así que ya calentamos con el sol. Una hermosa vista. Estamos haciendo Boxioms, son saltos de caja que nos dan mucho aire. Swings, trabajando todo el cuerpo. Y para la parte de cardio y de una cuerda. Vamos a hacer un mini Watt, o sea, estos cinco veces antes pasó un poquito de golpes y patadas para que se vayan aquí bien pilas de zapas para defender. Así que bueno, vamos a seguir. Con todo. Bueno, ahí va a estar, vamos. Lista. Tres, dos, y vamos. Bueno, mi nombre es Isabela Quiroz, a.k.a. Isaku. Soy profesora de HIIT. Es mi clase que es intervalos de alta intensidad. Y también me apasiona el CrossFit. Se podría decir que soy CrossFit Trainer, pero me falta mucho por aprender. Yo la verdad es que entreno todos los días que pueda, hasta cuando estoy enferma, mi mamá me regaña y todo. Estoy esperando a que sea el lunes. La gente se queja de los lunes y yo estoy esperando a que sea el lunes para entrenar. Treno lunes, martes, miércoles, dos horas. Jueves descanso y trato de entrenar viernes y sábado. Y los domingos tratar de correr algo, algo de cardio, porque es Active Recovery. Así que trato siempre de estar en movimiento. Acabo de terminar mi rutina con él, algo como de 40 minutos, media hora. Hicimos un warm up de CrossFit. Ahí se puede decir que le di algo de palo. En el próximo programa de Oli TV. ¡Suscríbete al canal!